¡Vamos con el nuevo helado! ¡Un piranosaurio! ¡Un franquiosaurio! ¡Un prostracto! ¡Miren! ¡Nos encontramos! Nuevo Aventura de Efe Cremoso helado de mantecado y fresa con sirof de fresa O mantecado y helado de dulce de leche con dinochips por todas partes ¡Uy! ¡Trae calcomanías con dinosaurio! ¡Son muchas! Nuevo Aventura de Efe ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Mejor aventura! ¡Siempre!